Hola Sí, sí, no, pero te despertas, eh, tú de un punto, va, tu rey, que socha, aquí calla, llenque, y ya lo he visto Ya lo ha visto, ya lo he visto ¿Vale? ¿Tengo que ir a dormir? ¿Vale? 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 Hola. Pues mire en mí toda la cámara. De volta a casa el primer cop. Hola. No. No.